Por medio de las redes sociales de Meganoticias Michoacán, un televidente dio a conocer su preocupación debido a que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán permanecía de puertas cerradas con motivo del COVID-19. Como cerraron un restaurante, ahora ya no sé si me van a liquidar o no. Manifiesta que hace dos años ganó el juicio, pero derivado de la pandemia el proceso quedó inconcluso con el cierre de las oficinas. Porque hay gente trabajando ahí, pero pues yo no sé cuál es la situación. Ante esta situación en la que se encuentran también cientos de michoacanos, la dependencia ha dado a conocer por medio de un comunicado que a partir del día 22 de junio se ha implementado la Jornada Estatal de Conciliación Laboral, misma que se llevará a cabo de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas. En esta jornada podrán desarrollarse comparecencias para desistimiento de demandas individuales de trabajo, pago de convenios y laudos de juicios individuales, pago de sumas consignadas en procedimiento, celebración de convenios dentro de juicios individuales y cumplimentar aquellos que se hubiesen celebrado con anterioridad al día 20 de marzo del 2020. En las comparecencias solo podrán ingresar a las instalaciones el trabajador, su apoderado jurídico, el patrón, persona física, representante legal tratándose de personas morales y o apoderado legal, siempre atendiendo a los filtros sanitarios de las instalaciones. Serán celebrados ante las juntas especiales número 1, 2, 3, 4 y 5 ubicadas en Morelia, así como las juntas especiales número 6, 7 y 10 en Zamora, Uruapan y Zitácuaro. Deberá realizarse cita previa en los números que aparecen en pantalla. En tanto, la ratificación de convenios celebrados fuera de juicio continuarán recibiéndose por medio de la plataforma de citas en línea a través de www.juntalocal.michuacan.gov.mx Para Meganoticias, Marbel y Gárnica.